pero como me habías comentado tardabas poco en llegar a nivel alto si a nivel a contrato por eso te digo te interesa estar media horita por la mina cuando llegas a un contrato de nivel alto tienes cositas claro tienes más cosas si pero mira yo te comento ahora también estaba valorando la opción de recoger mucha dicha tarra mucho dilatas para el hombre ese pero no encuentro basuras has venido a la basura de h2 aquí hay una a ver h2 déjame mirar donde está está al lado del batulaque al lado de bala dorada es una buena zona claro yo he ido al lado del del sitio este a ver como te digo de la calle central sí creo que es h4 creo no estoy seguro sí 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 ya sé dónde me dices pues pero claro no hay muchas basuras de esas no 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 hay demasiadas hay unas pocas claro también hay gente cogiendo de eso he visto porque hay una basura no habida nada sí a ver tú ten en cuenta que al final esto es no no deja de ser sí sí claro sabes sí pero se puede vender a algún lado eso o también o solo se puede a gente tú sabes eso ya no lo tengo ni idea no sabes no vale perfecto pues nada bueno hombre que te vaya muy bien venga suerte hasta luego hasta luego buenas cero rey dímelo escúchame como ya te dije ayer la cámara de la foto que te hice es un poco chunga sí me puedes hacer un favorcito por supuesto mira escúchame hazte como si fuera un selfie vale con la cámara vale y cuando estés con la cámara básicamente haces como una captura de relic vale sí y me la pasas por correo electrónico te estoy pillando rápido no te preocupes lo hago ahora vale perfecto igualmente es por eso vale me pasas la captura de relic por correo y te hago tu ficha ok ok por cierto por cierto por cierto tema tal como yo no sé hacer cócteles y tal estoy currando fuerte para hacerme la licencia hoy vale ajá así que por lo pronto ya tenéis seguridad jajaja ah vale perfecto que claro es que lo estuve pensando y dije a ver yo no sé hacer cócteles yo como mucho te hago un taquito y un mil de bí ¿sabes? los batidos de proteínas sí por cierto están buenísimos sí sí está muy bueno no te haces a la idea está muy bueno está muy bueno pues ya te digo hoy voy a tener eso y así te iba a preguntar para el tema de la seguridad ¿qué te sientes más cómodo? ¿un arma corta? ¿un algo contundente? mira en en la aplicación la normativa te vienen las armas que puedes utilizar vale sí no es que lo había visto pero digo para empezar como solamente me va a poder permitir una jajaja pues tú mira eso ¿vale? vale vale ningún problema pues hago si no lo están lo arreglamos en un momento pero vaya si no también lo puedo hablar con mis ojeces con Blaze ¿vale? vale no tengo no tengo problema con ello pues hago lo de la foto te la mando y y te lo decía para que supieses eso que ya ya me podéis tener ahí de seguridad perfecto igualmente ahora nos vamos a poner con el tema de los precios y en cuanto esté lo del tema de los precios ya podréis estar de servicio ¿ok? ok sin problema sin problema ah por cierto ayer ayer entré lo dejé en marca porque dije no voy a hacer que me vean con las cámaras y se vayan a pensar algo raro ¿sabes? no estuve trabajando como tal ¿vale? lo que estuve haciendo es gestiones gestiones mías y dije ya aprovecho y estoy por aquí cerca ¿sabes? vale vale no te preocupes por eso solamente estuve 15 minutillos creo ok ok no te preocupes venga venga anda nos vemos nos vemos chao chao vale pues voy a hacer lo de la foto justamente me ponga contra luz vaya por dios aquí da la luz ¿no? sí voy a casa ¿no? ¿cómo te la has comprado tan rápido? fácil es de alquiler he contestado rápido ¿eh? ¿también has visto cómo te compras a no alquilar la casa? me entero de que se puede alquilar claro se pueden alquilar en el en el H2 o sea tú supongo que habrás ido al H4 el H4 sí que es de comprar hay vehículos casas de que se puede que se puede Vale Bueno, pues sigo haciendo matemáticas A ver Entonces ¿Me haces un favor? Es que ya ha pasado mucho tiempo Yo ya no me acuerdo Puedes entrar en mi directo Porque Eso es un normal He hecho la foto Pero luego he copiado otra cosa Y he perdido la foto O sea, hice hecho una foto Pero no tengo la foto Es para saber Los materiales que tenía Porque sé por cuánto me los ha vendido Pero necesito saber cuánto A ver Como, 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 como Editora Vale Que Porque me han preguntado cositas Y yo, cero necesita dinero Cero necesita dinero Y cero va a conseguir dinero Por la gracia de De esta carita que tiene Aunque tiene cara de malo Ahora mismo He vuelto dinero, 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 dinero Sí, básicamente Así que Necesito Esa foto Yo puedo ver mis propios vídeos No Vale Eh Sí, publica este Porfa, plis Necesito que publiques este Porfa, plis Que sí, coño Que creo que Publices este Bueno, a lo mejor lo tengo El de por la mañana Vale, sí Con esto me puedo hacer Una pequeña Una pequeña idea En ningún momento lo miré Es que no lo sé Joder, que putada Como Como no lo haya hecho Es que tío Claro Esto es lo que no me gusta Del tema El roleplay Como hay muchas veces Que tienen cosas Con copy Twitch Te lo Me cago en Dios Bueno Ponte a fumar Aquí dentro Pero Yo qué sé No Fumar está mal He calculado de una manera Lo que iba a necesitar Vale, pues Estoy faked Estoy jodido Porque necesito sacar esto Sí o sí Necesito sacar este cálculo Por cojones Antes de irme Para sacar el cálculo De los Claro No sé cómo hacerlo Esto es Te necesito O no No lo sé No te necesito No hace falta Soy autosuficiente Vale 39 y 22 Vale Y ahora esto Regla de 3 Si esto Es lo que me dio Dividido Por Esto que tenía Vale Me lo he salvado Por 75 Y esto He ido Entre Entre Los 22 Que tenía A Esto Vale Vale Y ya tengo Los precios Ya tengo Todos los precios Ya tengo todos los precios ¿Qué pasó? Estamos jugando conmigo Es el que está conmigo Si yo no veo Si yo no veo y no me ven Voy a hacer una última llamada Para ver si Si está dispo Si no está dispo Yo me tengo que pirar ya Prácticamente Si, si, si Yo me voy Casi que ya También Y ya vuelvo Por la noche A las 9 9 y media Más o menos Es lo más probable O sea Cero es el típico personaje Que Que Conoce a todos Venga Chao Chao ¿Por qué no me Deja mandarlo Mensaje A ¿Por qué no me Gracias. Vale. A ver si me contesta y si no, vamos a ir cortando ya. Que son casi la hora de cortar. Me gusta mucho... Le estoy pillando cariñito al... 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 Bueno, pues vamos a ir cortando ya Ya esta noche Esta noche nos vemos Volveremos Y a ver si Si no muere en el Nintendo Buena Kuki Venga, anda Ya nos vemos por la noche Que hay mucho que hacer Hay mucho que hacer ¿Cómo te gusta asomplarme 10k, eh? Y lo que te queda Y lo que te queda Esta noche, vamos, me voy a sacar Primero el coche Porque con el coche ya me despreocupo de tormentas y mierdas así De aquí a poco tendré para 10 cargamentos Eh, y yo te los doy, no te preocupes No te preocupes que yo te los doy Venga, gente Eh, ¿sabéis si hay alguien... Eh... Algo ya sea